Te imaginas un teléfono que resista las caídas, que tenga una pantalla lo suficientemente brillante para verla bien tanto en interior como en exterior pero que al mismo tiempo cuide tu vista y que además aproveche ese notch dándole ciertas funcionalidades, que incluso agregue un flash para la cámara frontal para que sin importar las condiciones de iluminación tengas una buena selfie e incluso también que tengas un espacio de almacenamiento de 512 GB y no 128 o 256 como normalmente se acostumbra pues bien, ya no hay que imaginarlo tanto porque Honor ha lanzado recientemente el Honor X8B un dispositivo que cumple con estas y unas cuantas características más que seguramente va a reinar su categoría así que si de una vez quieres conocerlo, ¿qué te parece si te pones cómodo? porque comenzamos con el video Muy bien, por acá tenemos ya la caja, así que vamos a empezar a conocer qué viene dentro del empaque nos encontramos primeramente al equipo y aquí el fabricante destaca unas cuantas situaciones el tema de las cámaras y es que la principal de la parte de atrás es de 108 megapíxeles y justamente la cámara frontal es de 50 megapíxeles además tenemos también esta combinación de Honor RAM Turbo dando hasta 16 GB 8 nativos más 8 extras que podrías ampliar una memoria interna de 512 GB es un teléfono ciertamente delgado y con un buen peso contamos con 6.78 milímetros y 166 gramos además la pantalla es de los aspectos más esenciales de este equipo y es una pantalla AMOLED que como acá te indica es ultra visible bajo la luz del sol esta pantalla tiene un brillo de hasta 2000 nits con lo cual no hay problema si lo ves en interior o en exterior tendrás una pantalla muy brillante en un momento retomamos el teléfono pero por ahora te muestro qué más viene en la caja en ese caso viene el clip de extracción tenemos por acá una funda de silicón suave también incluye en la caja un cargador de carga rápida de 35 watts y su correspondiente cable de carga y transferencia de datos en ese caso contamos con el color plata titanio el cual dependiendo cómo le da la luz nos da por ahí un juego de colores bastante interesante que desde aquí ya se ve que tiene una gran estética además tenemos los marcos reforzados justamente para que si por alguna razón se te cae el teléfono pues básicamente no le pase nada al equipo simplemente una limpiadita y como si nada por acá tenemos un módulo cuadrado donde se alojan tres cámaras y el flash LED la principal justamente es de 108 megapíxeles por acá la clásica botonera y aquí integra justamente el sensor de huellas dactilares por la parte de arriba un micrófono secundario y en ese caso el altavoz, el puerto USB tipo C y el micrófono principal y por acá tenemos la bandeja para la doble SIM así que podrás tener dos líneas en este teléfono para que te des una idea de lo delgado que es el teléfono acá tenemos una pluma convencional y prácticamente puedo ocultar el teléfono así que sin duda tendrás un teléfono delgado y muy ligero te cuento que la pantalla de este Honor X8B es una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas algo interesante es que los bordes son bastante reducidos así que prácticamente lo que tú veas frontalmente del teléfono prácticamente el 94% es pantalla y mira yo sé que ya te está llamando la atención este notch porque es un notch que incluye algo más que la cámara frontal y es que en efecto contamos con un flash para la cámara de selfies pero esto no es todo lo que podrías hacer con este notch por ejemplo vamos aquí al tema de la grabadora de voz aquí vamos a grabar si nos salimos podrás darte cuenta como acá sigue en segundo plano con esta animación bastante bonita en este caso vamos aquí a picarle y podemos regresar justamente a la aplicación incluso acá detenemos y por ejemplo si vamos al tema del reloj justamente acá vamos a el temporizador ponemos uno por ejemplo de un minuto y en ese caso nos salimos igualmente acá hará la animación y tendremos la información en este notch que para ser precisos el nombre de este elemento es cápsula mágica en donde podrás ver información en tiempo real de distintas aplicaciones en ese caso por ejemplo la de grabación o también la mostramos con el temporizador también en llamadas también funciona esta animación o esta herramienta de cápsula mágica la pantalla que te comentaba es una pantalla con un brillo máximo de 2000 nits y mira en ese caso vamos por ejemplo aquí al tema de la configuración de pantalla y en ese caso podemos checar que podemos activar el modo ebook en donde se torna en unos tonos muy agradables como si fuese un libro electrónico para poder leer aquí sin ningún problema aquí simplemente lo desactivamos y también tenemos el tema de la frecuencia de pantalla la frecuencia de actualización de hasta 90 Hz y mira en ese caso agrega una sección en los ajustes llamado descanso visual y sueño acá podemos mejorar nuestra salud del sueño activando ciertas funciones por ejemplo esta de visualización nocturna circadiana aquí nos da una explicación de cómo se vería justamente este tema también podemos incluso programarlo o habilitarlo durante todo el día también tenemos la atenuación dinámica o una atenuación PWM de hasta 3240 Hz que esto va a ser prácticamente que nuestros ojos descansen al ver la pantalla de este Honor X8B en comparación a ver pantallas de otros teléfonos y esto de aquí me llama mucho la atención porque normalmente nos acostumbran a ver o 128 o 256 GB pero en ese caso este Honor X8B nos ofrece un almacenamiento de hasta 512 GB y en ese caso contamos con 8 más 8 GB de Honor RAM Turbo ofreciendo una experiencia prácticamente de 16 GB de RAM híbrida en donde podemos ejecutar pues más aplicaciones al mismo tiempo nos dará justamente ese turbo a la hora de ejecutar alguna aplicación así que pues esta combinación de memoria interna con memoria RAM pues por acá la gestiona bastante bien este equipo así que pues por ahora poco más que contarte de este Honor X8B un teléfono que sin duda marca mucha diferencia aprovecha este notch tenemos también el flash me encantó el flash de la cámara frontal el diseño está bastante bien tenemos un material que recuerda resiste cualquier tipo de situaciones que a las cuales nos podamos enfrentar perdón nos podamos enfrentar en el día a día una caída accidental por ahí puedes saber que este equipo la resiste contamos con los bordes reforzados y un certificado de resistencia a caídas de 5 estrellas SGS el cual pues básicamente nos habla de un teléfono resistente así que un teléfono muy completo que iremos conociendo un poco más con el tiempo la fotografía de 108 megapíxeles me interesa mucho también la selfie de 50 megapíxeles el tema gamer con esa memoria RAM y además el espacio de almacenamiento la pantalla sin duda de los mejores aspectos que tiene este equipo el precio de este equipo es de $7,999 pesos mexicanos algo más o menos como $465 dólares pero te incluyen gratis por este mismo precio una Honor Band 7 también una bocina con un precio de $2,000 pesos una garantía extendida por un año y un seguro de pantalla por 6 meses todo esto por el mismo precio de los $7,999 pesos mexicanos y además algo interesante es que podrías pagarlo a meses sin intereses que incluso si lo pagas con tarjeta City Banamex aquí en la página de Honor podrías aumentarlo hasta 18 meses sin intereses así que sin duda es un equipo que tiene un precio bastante razonable por las especificaciones que tiene y las novedades diferenciales en comparación a su competencia así que si quieres conocer más detalles de compra de este Honor X8B te dejo el link de compra aquí debajo en la descripción así que cuéntame ¿qué te gustaría conocer de este Honor X8B? haremos la prueba correspondiente de la cámara también jugaremos unos cuantos juegos ciertamente exigentes para probar ver qué tal funciona el rendimiento esos 16 GB de RAM o de Honor RAM Turbo vamos a ver qué tal se comportan en fin vamos a probarlo en diferentes aspectos con lo cual déjame tu opinión ¿qué te gustaría saber de este Honor X8B? déjala aquí en los comentarios así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video nos vemos adiós ¡Gracias!